Música Acompáñanos a recorrer el centro histórico de la ciudad de Querétaro Una de las ciudades coloniales más hermosas del país Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996 Vamos a descubrir por qué es considerada Patrimonio de la Humanidad El Centro Histórico de Querétaro, corazón de la ciudad y lugar clave para el inicio de la independencia de México Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su enorme riqueza arquitectónica, histórica y cultural Decidimos conocer en un fin de semana algunos de los atractivos más emblemáticos Y con esta pequeña guía esperamos poder ayudarte a organizar tu visita por esta linda ciudad Ubicada a poco más de tres horas del centro de la Ciudad de México Querétaro es una ciudad que tiene monumentos muy importantes para el acervo histórico y cultural de la nación En el centro de la ciudad destacan el Templo de San Francisco y el Museo Regional Este hermoso templo fue la Catedral de la Ciudad entre los años de 1865 y 1922 El Templo de San Francisco es la construcción religiosa más antigua de la ciudad A un costado del templo se encuentra el Museo Regional Fundado el 6 de noviembre de 1936 Ocupa el espacio de lo que fuera un convento franciscano durante el siglo XVIII Nos encontramos en el Museo Regional de Querétaro Uno de los museos más importantes de esta ciudad Las salas de este museo te irán contando la historia de Querétaro y de México Esta es la famosa chapa original de la Casa de la Corregidora La Casa de la Corregidora se encuentra en la Plaza de Armas Esta es la Casa de la Corregidora Actualmente es el Palacio de Gobierno Uno de los lugares históricos más importantes en la historia de la independencia de México En este lugar se llevaban a cabo las reuniones por los conspiradores Con la finalidad de lograr la independencia de México Sin duda uno de los sitios más importantes en la historia de México es la Casa de la Corregidora Un lugar donde tenían cita las reuniones clandestinas y conspirativas con carácter independentista el año de 1810 Esta gran lucha por la libertad estaba planeada para llevarse a cabo en diciembre de ese mismo año Sin embargo la conspiración fue descubierta Y para el 14 de septiembre el conspirador y corregidor de la ciudad, Miguel Domínguez Para protegerse encerró en este lugar a su esposa Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora Queriendo obligarla a detener el plan Sin embargo Doña Josefa se las ingenió para avisarle a Don Ignacio Pérez A través del cerrojo de la chapa que actualmente se encuentra en el museo regional Que habían sido descubiertos Y fue él quien finalmente llevó el mensaje al dama para que pudiera avisar de esta situación a Yende e Hidalgo Y fue así como se decidió adelantar la lucha por la independencia a la madrugada del 16 de septiembre de 1810 Por esa razón es que Doña Josefa Ortiz de Domínguez se convirtió en la conspiradora y heroína más importante de la independencia En la Casa de la Corregidora te contarán la historia con mayor detalle y con muchos datos interesantes Y no vayas a perderte a admirar los bellos morales que adornan el Palacio de Gobierno Obras del artista Víctor Cauduro Rojas Alrededor de la Plaza de Armas se construyeron las casonas más importantes de la época virreinal Concentrando así el poder político y social de la época Además de las hermosas casonas que rodean la Plaza de Armas Encontrarás algunos restaurantes muy populares para comer Decidimos entrar al mesón de Chucho el Roto Aunque el restaurante es un poco caro vale la pena comer en este lugar Ya que la calidad de los alimentos es muy buena y se come muy rico Sin embargo a nuestro parecer el punto negativo del restaurante son sus aguas frescas No son precisamente baratas y no estaban tan ricas como hubiéramos esperado Después fuimos a conocer un museo muy interesante Que nos dejaría un grato sabor de boca durante nuestro recorrido por la ciudad No se pueden perder venir a visitar el museo de la Casa de la Zacatecana En esta bella casona del siglo XVII convertida hoy en museo Podrás disfrutar de una colección de objetos originales Que datan desde la época virreinal hasta principios del siglo XX Además la casa es parte de una interesante leyenda Se cuenta que la Zacatecana mató a su esposo y lo enterró en este lugar Es por eso que también es común escuchar historias de fantasmas dentro de la casona Anótala en tu agenda si visitas Querétaro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También te recomendamos entrar a conocer el Museo de Arte de Querétaro Mejor conocido como Macro Este es el ex convento de San Agustín Hoy día es el Museo de Arte de Querétaro Este hermoso edificio data del siglo XVIII y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987 Brinda un espacio cultural importante en la ciudad para artistas nacionales e internacionales Y cuenta con uno de los patios barrocos novohispanos más lindos de Latinoamérica Caminando por las hermosas calles del centro de Querétaro te encontrarás con muchos otros museos Como el de los conspiradores Por si tienes más interés en la historia de la conspiración de Querétaro Pero además de los museos que existen en la ciudad Puedes caminar y disfrutar de muchos de los templos Jardines y otros atractivos que te irás encontrando en tu camino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El templo de San Felipe Neri o la Catedral de Querétaro El templo de Santa Rosa de Viterbo es una muestra maravillosa del barro colonial mexicano Vamos a conocerla Pero antes los invitamos a que vayan a nuestro canal en donde hicimos un video también recorriendo Querétaro Pues ya lo saben amigos, vayan a su canal y vean su video Les dejamos el link directo en la cajita de información El templo de Santa Rosa de Viterbo es considerado como la expresión máxima del barroco queretano del siglo XVIII Una peculiaridad de su arquitectura es la influencia árabe que se logra apreciar en la fachada Y si por fuera este templo te parece extraordinario también vale la pena entrar a conocerlo por dentro ya que es realmente muy lindo su interior Este templo es el que más me gustó en el centro histórico de la ciudad de Querétaro Y definitivamente es uno de los más bonitos que he visto en el mundo Sobre el andador 16 de septiembre encontrarás algunos restaurantes y algunas tiendas de artesanías Si quieres regresar a casa con una artesanía de tu visita no te olvides de comprar algún recuerdo de la famosa muñeca queretana O también conocida como muñeca otomí Es todo un símbolo artesanal y ampliamente representativo no solo de Querétaro sino de todo México En esta calle nos encontramos un local lleno de muñequitas queretanas ¡Gracias! 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 Pero si no la compras en algún local Por la calle te encontrarás muchísimos vendedores con gran variedad de muñequitas Nosotros decidimos comprar la nuestra con las vendedoras que se encuentran frente a las letras de Querétaro en la casa de la corregidora Justo frente al monumento a la corregidora puedes tomar los recorridos turísticos en tranvía Para conocer un poco más el centro histórico de Querétaro nos ofrecieron dos tipos diferentes de recorridos con duración de una hora cada uno Uno para ir al mirador y conocer los famosos arcos de Querétaro Y el otro para conocer el cerro de las campanas Aunque también tienes la opción de tomar el recorrido de dos horas para conocer ambos lugares Nosotros decidimos tomar el recorrido hacia los arcos Ya que queríamos ir a conocer el cerro de las campanas por nuestra propia cuenta Durante tu recorrido además de que te van a ir contando un poco de historia sobre la ciudad Te irán mostrando algunos lugares importantes Y posiblemente terminando el tour querrás ir por tu propia cuenta a recorrerlos con calma Finalmente llegaríamos al mirador donde se encuentra también el panteón de los queretanos ilustres Lugar donde reposan los restos de figuras importantes de la independencia de México Este es el lugar donde reposan los restos de doña Josefa Ortiz de Domínguez Aquí también se encuentran los restos de don Ignacio Pérez Que fue el mensajero que llevó a Hidalgo la noticia de que la conspiración había sido descubierta Y por supuesto que no te puedes ir de Querétaro sin haber conocido el acueducto Uno de los símbolos más importantes de la ciudad En el recorrido en Trambia nos bajaron 15 minutos para conocer el panteón Y para disfrutar del mirador Antes de ir hacia el Cerro de las Campanas Decidimos pasar a conocer otro lugar sumamente importante en la historia del país El Teatro de la República Lugar donde fue cantado por primera vez el himno nacional En el Teatro de la República fue promulgada la Constitución de 1917 Marcando un cambio jurídico muy importante a nivel nacional Además en este lugar fue juzgado, sentenciado y condenado a muerte Maximiliano de Habsburgo Para finalmente ser ejecutado en el Cerro de las Campanas El Cerro de las Campanas además de ser un lindo parque nacional Donde es muy agradable pasear Es el lugar donde fue fusilado el emperador Maximiliano de Habsburgo Y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía Por esta razón este lugar representa la liberación de la opresión Y el triunfo de la República liderada por Benito Juárez En lo alto del Cerro encontrarás un monumento en homenaje a este personaje histórico Tan importante para México Si quieres tener un panorama más amplio de la historia de este lugar Y de la ciudad en general Puedes visitar el Museo del Cerro de las Campanas Si tienes pensado entrar a conocerlo compra tu boleto desde la taquilla de la entrada del parque Ya que los boletos no los venden dentro del museo Raquel cuéntame que fue lo que más te gustó del centro histórico de la ciudad de Querétaro A mí me gustó mucho el museo regional y sobre todo su arquitectura barroca A mí me encantó la casa de la corregidora Además de que la muñequita queretana está maravillosa y la puedes comprar por todos lados Ahora díganos ustedes qué parte les gusta más y déjenlo en los comentarios Sin duda tienes que venir a visitar Querétaro Un lugar lleno de historia, arquitectura, leyendas, arte, cultura Date la oportunidad de conocer uno de los centros históricos más lindos de México Digga la oportunidad de conocer uno de los centros históricos más lindos de México Esperamos que te haya gustado nuestro recorrido por el centro histórico de la ciudad de Querétaro, nos vemos en nuestro próximo destino.